hola a todos como están yo soy abel y les doy la bienvenida una vez más a mi canal si hay algo que me gusta mucho de la naturaleza son los árboles y no sólo en la naturaleza sino también en mis ilustraciones y es por eso que para el vídeo del día de hoy les voy a enseñar cómo hice este árbol usando acuarelas y un poco de tinta china pero primero veamos los materiales que voy a usar y luego nos ponemos manos a la obra voy a usar papel godet recipiente con un poco de agua cinta adhesiva tinta china y algo para aplicarla un pincel y unas acuarelas recuerden que la lista completa de los materiales está en la caja de descripción lo primero que voy a hacer es fijar el papel a la superficie en la que voy a trabajar usando un poco de cinta adhesiva con los colores ya preparados en un godet voy a empezar a poner la acuarela que yo diría que está bastante saturada y lo voy a hacer de izquierda a derecha en el mismo orden que tengo los colores en el godet y difuminando los entre sí como ya les he dicho les recomiendo que cuando dibujen o pinten árboles lo hagan sin pensarlo tanto o sea tal cual varía la naturaleza esto de los colores lo voy a hacer en dos capas para dar un poco de profundidad a la ilustración claro que ustedes cuando lo hagan tienen que tomar en cuenta la saturación del material que están usando y claro también como quieren que se vea una vez que la parte de la acuarela haya secado por completo voy a tomar un poco de tinta china y la voy a aplicar usando un palillo de madera y con esto voy a crear primero algunas ramas para después hacer el tronco del árbol con la tinta china también voy a hacer una base como el suelo para el árbol y el toque final va a hacer salpicar un poco de pintura sobre toda la superficie del papel y díganme qué les pareció para esta ilustración me inspiré mucho en los cambios estacionales y en el cambio de color que tienen las plantas y los árboles durante todo el año y fue entonces que se me ocurrió la idea de hacer un árbol colorido como este que hice de hecho aquí en la esquina les estoy dejando el enlace para que vayan y vean el proceso completo de cómo hice esta ilustración y volviendo a lo de los colores que les estaba explicando ustedes pueden usar los tonos que más les guste yo en este caso escogí colores fuertes y muy saturados porque eso era lo que quería transmitir con este con este dibujo con esta pintura pero en el futuro me gustaría intentar un poco hacer un árbol más realista que de hecho ya saben que no me gusta mucho el estilo realista y si aún están y les gustaría estarlo pulsa el botón de suscripción o bien se pueden suscribir en la imagen que está apareciendo por aquí y activen la campana de notificaciones para que youtube les avise cuando publique un vídeo nuevo muchas gracias por sus me gusta sus comentarios y por compartir este contenido y también les recomiendo que vean estos vídeos que tal vez les puedan interesar síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y en la caja de descripción yo me voy para vernos a la próxima adiós